la relajación, que podéis usar en vuestro difusor de ultrasonidos. Pero, Teresa, yo no tengo difusor. Pues mira este vídeo de aquí y listo. Esta será una saga de sinergias que haré para vosotros, porque sé que os hace falta saber qué mezclas hacer para los resfriados, para la relajación, para mantener la concentración, para dormir, para la alegría, para el balance femenino y un largo etc. ¿En qué canal vais a encontrar eso? Pues aquí, aquí. La sinergia de hoy está enfocada en la relajación, como bien has leído en el título, pero en la relajación mental, en bajar las revoluciones de nuestra mente y lograr calmarnos, frenar un poco esas preocupaciones y darnos un momentito de respiro y calma. Vamos a usar el incienso, la lavanda y la naranja. Tres aceites esenciales con unas propiedades muy beneficiosas para lo que estamos buscando. Si no sabes dónde encontrar alguno de estos aceites esenciales, que sean de calidad, tienes debajo de este vídeo, en el primer comentario, todos los enlaces para que puedas comprarlos desde Amazon, y así que puedes echarle ahí un vistazo. Te cuento qué es lo que va a aportar cada uno de estos aceites esenciales para que entiendas bien por qué hemos elegido esta mezcla para este fin, la relajación de nuestra mente. El aceite esencial de incienso tiene muchísimas propiedades que puedes ver aquí, también en este vídeo, muchísimas y seguramente más de una te va a sorprender. Pero la peculiaridad que vamos a utilizar en esta sinergia es la de que nos libera de la agitación mental, alivia el estrés, la irritabilidad y las preocupaciones. Usaremos la lavanda ultra famosa por su poder para los trastornos del sueño. Hay varios tipos de lavanda. Es importante utilizar la lavanda fina, es decir, la lavándula vera o lavándula angustifolium. Esta es la única lavanda que aporta armonía, equilibrio, relaja, tranquiliza y apacigua las emociones y el nerviosismo, incluso la hiper emotividad, entre muchas otras cosas interesantes que os podría explicar en otro vídeo. Y finalmente la naranja dulce, que la podéis encontrar como citrus aurantium, variedad dulcis. Si difundimos este aceite esencial de naranja dulce en la habitación antes de acostarnos, ayuda a olvidar las preocupaciones del día y fomenta un sueño reparador. Pero no la usaremos por esta particularidad, sino porque desciende la atmósfera en caso de ansiedad y nerviosismo y favorece mucho la alegría. Además, con estos tres aceites esenciales estamos jugando con la química ayurvédica. ¿Qué es esto de la química ayurvédica? Si no conoces la ayurveda, que es una de las medicinas tradicionales más antiguas de la humanidad, seguramente ya estarás pensando que comienzo a hablar de cosas raras. Pero todo tiene un porqué. El objetivo de la ayurveda es siempre encontrar el equilibrio y cada aceite esencial tiene un papel en esto. Según su principal componente químico, unos aceites esenciales pueden aportar más calor y otros más frío. En este caso, la naranja y el incienso aportarán calidez y la lavanda brinda neutralidad a la mezcla. Nos relajamos cuando nos sentimos arropados, ya sea física o emocionalmente, así que esta sinergia se encarga justamente de eso. Vamos a preparar la sinergia. Este es el difusor que suelo utilizar. Vienen marcados diferentes mililitros, desde 60 hasta 120. Añadimos un poco de agua. Tiene que ser agua mejor filtrada, porque así estaríamos evitando que se llenase de cal. Yo normalmente suelo llenarlo hasta 120 mililitros. Ahora añadimos, yo pongo 4 gotas de aceite esencial de incienso y ahora añadimos el de lavanda, otras 4 gotitas. A continuación ponemos el de naranja. Cuidado porque hay algunos que son bastante líquidos. He añadido 4 gotas también. Cerramos la tapa y lo conectamos. Dependiendo de tu difusor, tendrá más opciones u otras. El mío puedo elegir qué color, hasta 7 diferentes, poner para programarlo. Y si no, también puedo dejarlo que vaya cambiando de color automáticamente. Como ves, desprende bastante vapor, tiene una nubecilla muy agradable. Y cuando ya nos haya hecho su función, lo desconectamos y listo. Puedes ir jugando con los aromas, añadir tal vez una gota más de naranja si quieres, o si tienes preferencia por ella, o incluso si quieres potenciar la alegría, o tal vez poner una gota más de lavanda. Es cuestión de gustos, no hay nada escrito. Como ahora ya conoces qué es lo que te aporta cada uno de estos 3 aceites, puedes jugar con las cantidades. También dependerá mucho del tamaño de tu difusor, pero de eso se trata, de probar. Yo lo que te recomiendo, aparte de suscribirte a este canal, es comenzar con 2 gotitas de cada aceite esencial, y luego atreverte a ser creativo o creativa. Suscríbete aquí y echa un vistazo a este otro vídeo sobre los aceites esenciales que seguro que te interesa. Nos vemos en el siguiente vídeo.